Mediadores Culturales Mediadores Culturales es una serie de capacitaciones y talleres que se dictan acá en el Colegio de la Ciudad para chicos de cuarto y quinto año, donde el objetivo es replicar todo lo aprendido durante nuestros años en el colegio y también a través de la serie de capacitaciones que tuvimos en el taller mismo a otros. Mediadores, el proyecto de Mediadores, se puede ver como con dos caras. Una que es la de nosotros trabajando con Yamila y con Martín y después la otra cara está donde nosotros vamos y le proponemos algo a un otro. La actividad que coordino viene del taller de escritura. Consiste en darle un taller a chicos de séptimo grado. La idea del taller era jugar con los cinco sentidos. Entonces, a partir de ese juego, generamos una actividad de escritura para que los chicos escriban a partir de esas sensaciones que le habían causado los estímulos. El proyecto CED de Cine es una serie de proyecciones de películas con un alto contenido filosófico a abuelos específicamente que provienen del PAMI, donde trabajamos con ellos diferentes valores que vemos presentes en cada una de las películas que proyectamos. Bueno, fuimos a una escuela y a mí la actividad que me tocó dar es a partir del sentido del tacto y lo que hice fue, primero leí unas poesías que tienen que ver con el tacto y a partir de eso llevé una caja con un montón de objetos adentro y los chicos con los ojos cerrados, con los ojos vendados con un pañuelo, tenían que agarrar algún objeto que les llame la atención, sentirlo y a partir de eso usarlo como disparador y que ellos puedan escribir lo que les habló la textura de ese objeto. Este taller me da un montón de herramientas para que yo pueda compartir todo lo que yo recibí en los cinco años, poder compartir con otras personas a través del arte, lo cual es muy especial. Mediadores piensa en lo artístico, no como soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, sino como todos podemos crear, todos podemos dar, todos podemos recibir y trabaja de lo que todos podemos hacer y quizás trabajar con lo pequeño y poder darle importancia a algo que cotidianamente no vemos y que todos tenemos por el simple hecho de ser humanos, por eso Mediadores es muy humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!